Economía hoy, democratizando la educación financiera. Don Rodrigo, ahorita nos vamos a meter más con profundidad con el tema del fondo y las finanzas públicas. Sin embargo, antes de terminar el capítulo de reactivación económica, una de las grandes preocupaciones del país es que si bien es cierto el desempleo ha venido bajando, las tasas de desempleo por edad, las tasas de desempleo, digamos, por región, las tasas de desempleo por formación académica son muy distintas. Y lamentablemente el desempleo ha golpeado más a los jóvenes de 15 a 24 años. La tasa de desempleo se acerca en ese segmento al 50%. A las mujeres, en ese mismo segmento de edad, de 15 a 24 años, la tasa de desempleo es como del 60%. Y a mano de obra no calificada, o sea, que las personas que tienen primaria o secundaria incompleta sufren de tasas de desempleo mayores del 30% en comparación a las tasas del 15, 16% desde el punto de vista de estudios universitarios. Entonces, aquí son dos preguntas. Una, ¿estos supuestos de recuperación, de reactivación económica son supuestos generales o son supuestos, digamos, dirigidos como parte o resultante de algún plan específico que vaya acompañado más hacia estos segmentos que están sufriendo los impactos mayores de la caída del 2020? Y, en segundo lugar, se dice mucho de que los supuestos estos de ajuste fiscal que usted mencionaba, en el tanto en que afectan algunos componentes de la demanda agregada como el gasto del gobierno en bienes y servicios, el gasto de capital, el aumento de impuestos que reduce el ingreso disponible y reduce el consumo, si dentro de ese 2.6 de crecimiento, ustedes ya están considerando el efecto recesivo de ese ajuste fiscal. Voy a empezar por la segunda pregunta, Gerardo. Sí, en efecto, las proyecciones del Banco Central ya incorporan el impacto de ese ajuste fiscal. Decíamos que en el contexto de esas proyecciones, el ajuste fiscal es un supuesto fundamental, en parte porque, en efecto, tenemos una consideración del impacto keynesiano o el impacto sobre crecimiento económico por canales keynesianos que tiene que ver con el impacto sobre la demanda agregada que tendría esa consolidación fiscal, ese esfuerzo de consolidación, de reducción del déficit fiscal, tanto vía aumento en medidas tributarias, en la recaudación tributaria, como vía medidas para restringir el gasto público. Pero también decíamos que la ausencia de un ajuste fiscal podría tener un impacto todavía mayor. Es decir, si bien es cierto, la estimación del 2.6% ya incorpora alguna especie de freno que puede implicar la consolidación fiscal, creemos que la ausencia de esa consolidación tendría un impacto todavía mayor en el crecimiento por la serie de canales. Y creo que ahora sí, en efecto, en otra sección podríamos enfocarnos en ese tema fiscal. Pero la respuesta es que entonces sí tenemos eso ya expresamente incorporado en la proyección. Esas proyecciones, en relación ya con la primera pregunta, se basan en el impacto agregado de la recuperación que se prevé a nivel sectorial. Nosotros hacemos nuestras proyecciones viendo tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda. En el caso del Producto Interno Bruto, en el caso del PIB por el lado del gasto, ahí tenemos las proyecciones que hay para el consumo de los hogares, las proyecciones que hay para el consumo de gobierno, o las proyecciones que hay para la inversión privada, pública, y también para las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, el comercio exterior. Entonces, con base en eso, nosotros llegamos a una proyección del crecimiento del PIB, y luego le tratamos de llegar a la proyección del PIB también por el lado de la oferta. ¿Cómo se van comportando los diferentes sectores económicos? Entonces, bueno, ¿cómo se ve la recuperación para el sector turismo? ¿Cómo se ve la recuperación para el sector comercio, para el sector manufactura, para el sector agrícola, etcétera? Con base en diferentes supuestos que los mismos sectores nos van dando, con insumos que ellos nos van dando, lo que los expertos de cada una de esas industrias estiman. Y con base en eso, llegamos entonces a una proyección del PIB. Tratamos después de conciliarla, que la proyección por el lado del gasto sea coherente con la proyección por el lado de la oferta. Y con eso construimos ese 2,6%. Ese 2,6% yo pensaría es relativamente conservador, Gerardo, en el sentido de que si realmente el país logra exitosamente controlar tasa de contagio, seguir avanzando la campaña de vacunación, aprobar el convenio con el Fondo Monetario Internacional y todas las medidas de ajuste fiscal que ello implica, y consecuentemente ir cumpliendo con las metas trazadas en ese convenio con el Fondo Monetario Internacional, me parece que las condiciones de expectativas que eso generaría serían muy positivas para el crecimiento económico y posiblemente viéramos un crecimiento mayor al 2,6%. Entonces, es una proyección relativamente conservadora. Y no asume tampoco, no supone esta proyección que haya, digamos, ya medidas específicas orientadas a impulsar la actividad en diferentes sectores, que era lo que preguntabas en esa primera pregunta. Lo que supone sí es que hay una recuperación del consumo y la inversión como consecuencia de mejores condiciones crediticias. Es decir, si asume explícitamente una recuperación del crecimiento en el crédito al sector privado, que ha estado relativamente estancado, no solo en el 2020, ya venía, ya venía contrayéndose, ya venía desacelerándose, pero la tasa de crecimiento del crédito al sector privado de hacía varios años, y había prácticamente llegado a un nivel de contracción, perdón, de estancamiento del crédito al sector privado desde el 2019. Y eso se mantuvo en el 2020, de manera que ya tenemos un buen rato de estar con el crédito al sector privado estancado. Y nosotros lo que estamos previendo en estas proyecciones es que el crédito al sector privado se va a recuperar. Y eso va a ser como consecuencia de las medidas de estímulo por parte del Banco Central, tanto la política monetaria expansiva con muy bajas tasas de interés, como consecuencia de las facilidades de crédito que el Banco Central está otorgando, esta facilidad especial de crédito, las llamadas operaciones diferidas a plazo, que ya están operando ese plan, y vamos a hablar ahora un poco de eso, también en consecuencia esa recuperación que estamos previendo en el crédito al sector privado de las medidas de naturaleza prudencial que han adoptado la Supresidencia General de Entidades Financieras y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la SUGEF y el CONACIF, respectivamente, para dar espacio a los intermediarios financieros para que puedan dar arreglo de pago a sus deudores. Y creemos que eso también se va a seguir dando en el 2021, va a permitir una cierta recuperación, ya no solo, digamos, en las mejores condiciones en que se darían esos arreglos de pago, sino también del saldo de crédito como un todo. Y finalmente, también estamos presuponiendo que se va a dar la aprobación del proyecto de avales que está en la Asamblea Legislativa, que es muy importante para apoyar también la restauración del crédito. Todo eso conjuntamente, Gerardo, pensamos que debería apoyar el crecimiento del crédito al sector privado y eso a su vez el consumo y la inversión. Entonces, ahí hay, digamos, un supuesto más de naturaleza macroeconómico en el sentido que es agregado y no nos estamos viendo las medidas que podrían impulsar el crecimiento de diferentes sectores. Si esas medidas se dieran y en efecto tuvieran frutos, el crecimiento sería también mayor a 2,6%. Por todo ello, creo que realmente ese estimado es conservador y es un estimado que hacemos en conjunto con el Fondo Monetario Internacional en el contexto de un convenio con ese organismo internacional donde se trazan ciertas metas que hay que ir cumpliendo y en ese contexto pues es entendible que es mejor tener proyecciones relativamente conservadoras en el sentido de que sean realistas y se puedan cumplir y preferiríamos ser sorprendidos al alza como mencionabas antes. Definitivamente en ese sentido concordaría en que nuestras proyecciones no son conservadoras. Economía hoy democratizando la educación financiera. ¡Gracias!